bueno mis amigos bienvenidos a un vídeo más contarles que voy aquí para el municipio del paraíso solo que hay tráfico ahorita ahí vamos pasando todos los nuevos cadetes que van para soldados están en entrenamiento en la cuarta brigada de infantería de aquí del paraíso ya que el presidente Nayib Bukele ha solicitado 40.000 efectivos más para labores de seguridad de nuestro país El Salvador pues aquí en Chalate se encuentra esa brigada de infantería donde ahí hacen el reclutamiento de las personas y el reclutamiento de su voluntario y pues los jóvenes se meten ahí, les hacen entrenamiento y pues pueden acceder a ese trabajo porque eso es un trabajo de prestar servicios de seguridad mediante la fuerza armada así que ahí vimos un montón de jóvenes que están ingresando, un montón de cifotes y por una parte está bien porque eso habría dado una fuente de empleo para la juventud de nuestro querido El Salvador ya son 40.000 nuevos empleos eso contribuirá a la economía de los jóvenes para que no anden en malos pasos y qué mejor puede servirle a la patria en las labores de seguridad aquí vamos llegando mis amigos a lo que es el municipio del paraíso no les voy a compartir un recorrido del pueblo porque vamos un poco precisos acabo de estar a la 1.30 en lo que les gusta, faltan 15 minutos y pues les quiero compartir esta ruta para viajar de lo que es Chalatenango hacia Tejutna aquí vamos llegando a lo que es el pueblo del paraíso solo hay que circular dos cuadras y luego hay que girar para arriba para el lado norte en esta calle y pues esta nos lleva a la calle que va para Tejutna así que aquí le damos todo recto, todo recto esta es la calle del parque y pues nos vamos recto y vamos a ir a dar a la calle que nos lleva a este municipio de Tejutna y hace días quería compartirles esta ruta a petición de un suscriptor que en realidad quería ver cómo estaba la calle por acá por el momento la calle se encuentra bastante bien porque el personal de Fobia le da el debido mantenimiento ojalá algún día esta calle la llegaran a pavimentar ya que hace una buena conectividad entre los dos municipios como lo es el paraíso y como lo es Tejutna así que aquí vamos mis amigos ya saliendo del área urbana del paraíso a una calle de tierra que es la que nos lleva a Tejutna esa es la ruta que les quiero compartir en este día ya que estos días pues hemos estado un poco ocupados por trabajo y no hemos podido hacer casi videos ahorita nuestro canal va un poquito para abajo con las vistas porque casi hemos estado subiendo videos pero les vamos a compartir ya que sea este recorrido por esta calle mis amigos vamos a ver si nos pasamos hacia el vehículo porque miren que le levanta bastante polvo por el momento esta calle se encuentra en óptimas condiciones pero hay ocasiones cuando en medio que se hacen unos grandes hoyos y se vuelve bien intransestable así que a veces no es muy recomendable venirse por acá mejor ir a la vuelta ya por el del río y a mayo y agarrar la carretera frontal del norte pero es una buena opción para salir más rápido a lo que es Tejutna yo sé que bastante están interesados en conocer esta ruta también contarles de que hay un bus que hace su recorrido desde Tejutna por esta calle pasando por el Parque del Paraíso hasta salir al centro de Chalatezango saliendo del parque de Tejutna creo que hace como 3 o 4 viajes en el día así que si no me equivoco sale a las 10 de la mañana del parque de Tejutna o creo que sale a las 8 de la mañana del parque de Tejutna y regresa como a las 11 creo que hace otro viaje por la tarde no estoy tan seguro pero que si hay buses si mis amigos hay buses que los llevan por esta calle a salir de Tejutna al paraíso así que por eso les quisimos compartir esta nueva ruta para todos los amigos que les gusta andar explorando las calles aquí les compartimos una nueva alternativa y algún día la carretera truncal del norte entre Tejutna y Amaya estuviera obstruida por algún accidente o algún problema usted perfectamente puede venirse de aquí para lo que es el paraíso o si va para el Chalate o para San Rafael esta es una excelente ruta que usted puede tomar y así puede evitar el tráfico de Tejutna y Amaya aquí como les digo es una calle de tierra y a veces tiene bastante pachas pero por el momento el personal del MOP del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador ellos son los encargados de darle mantenimiento a esta calle por el momento la tienen bien arregladita está bien bonita y pues ya vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en transitarles de aquí el paraíso hasta que gustan yo pienso que va a ser un poco rápido porque la verdad está bonita la calle aquí vamos por una colonia que se llama Los Tamates y El Milagro antes esto pertenecía al municipio de Tejutna pero hubo un decreto legislativo que fue asignado al municipio de lo que es El Paraíso así que ya todo en toda zona pertenece a lo que es El Paraíso al municipio de El Paraíso y pues aquí vamos ya saliendo del lugar que se llama Los Tamates después de aquí en Los Tamates hay un lugar que se llama Cantón Estanzuelas esta silla pertenece al municipio de Tejutna ya vamos a llegar a las primeras casas de lo que es Cantón Estanzuelas del municipio de Tejutna ya van a ver esta subidita que está ahí para brincar el carro se siente más chivo lo bueno de esta calle es que cuenta con una bonita vegetación esta zona es bastante bonita en invierno, en verano puede ser bastante seco no hay muchos árboles que se digan o sea, los árboles botan la soja y se quedan los puros chiquillos y se ve todo más seco pero por el momento está bien tardecito en el camino se vuelve a tomar los pases de mucho polvo en la calle miren que bonitos los terrenitos que han hecho aquí miren que han sembrado arbolitos para que vean en esta zona se da mucho el limón, las naranjas, las huertas son terrenos bastante buenos para cultivar ahí podemos ver como la gente ha cultivado este terreno de frutas y pues aquí vamos ya mis amigos por el último Cantón de esta zona de Tejutna Cantón Estanzuelas miren que esta calle tiene bastante tierra suelta y se siente como que la moto se arrepara así que hay que tener bastante cuidado no se vaya a arrepalar y caer uno así que hay que circularla siempre con mucho cuidado mis amigos más que todo en estas curvas miren como les digo tiene mucha tierra suelta no es fácil caerse ya vamos a ir llegando al famoso relleno sanitario allí es un lugar que pertenece a cinco municipalidades de Quirichalate entre ellas está Tejutla, El Paraíso, La Reina, San Francisco, Morazán y el municipio de Aguacaliento todas esas alcaldías correspondece a la asociación de municipios Amusnor que es una asociación de alcaldías donde procesan basura o sea todas las alcaldías que traen la basura a este lugar y aquí se le da un tratamiento especial así que aquí vamos a pasar frente a lo que es Amusnor y para que vean que esta calle pues aquí pasa el carro se dan mira y vean carritos se dan aquí ya mis amigos el Amusnor ahí donde lleva toda la basura lo que tiene como principio tiene que abrirse el rato vamos a pasar porque mucho polvo va a caer en los ojos y al cerrar la diutera creo que no van a escucharme el audio así que ya estamos cerca de llegar a Tecuta como les digo esta ruta es bastante cerca para llegar del Paraíso a Tecuta va de algún día esa carretera la llegaron a Pallimentar aunque me acuerdo que hace un par de meses viene por aquí la ministra María Chichilco o la ministra de... no me acuerdo de que es de horas públicas parece creo que es es lo que sí que ella dijo que no iba a terminar su mandato sin que ver esta calle pavimentada pero como acuérdense que los políticos no se puede creer todo uno como puede ser verdad puede ser mentira pero ella dijo que no iba a salir de su periodo sin ver esta calle terminada ojalá sea verdad y algún día podamos ver esta calle totalmente pavimentada esto va a ser una bonita ruta para la gente para venirse de Tecuta para el Paraíso una buena ruta donde no hay mucho tráfico de vehículos es bastante libre la calle o sea puede venir uno tranquilamente disfrutando de toda esta naturaleza que tiene aquí es este hermoso lugar de Tecuta aquí vamos llegando a un caserío que se llama caserío Quebrada Onda de Cantón Estanzuela miren aquí es el Quebrada Onda que están las viviendas de este hermoso caserío este es nuestro bello municipio de Tecuta lástima que en verano todas estas casas pues aquí pasan los camiones de Amos North a dejar la basura rellene por todo el polvo que calla las viviendas y pues hace feo venir así porque todo el polvo que respiran se les va directamente a los pulmones y pues es fácil enfermarse uno aunque la gente de aquí ya está acostumbrada que al igual me imagino que con los años le puede llegar a hacer daño y pues bastante difícil que porque la alcaldía de Tecuta nunca pavimenta esta calle pues contándote que estas calles se llaman calles intermunicipales en las cuales la alcaldía no puede invertir ya que para eso está la cartera de Estado del Ministerio de Obras Públicas que son los encargados de poder pavimentar estos tramos de calle porque son calles intermunicipales que les toca el mantenimiento al Fumial y al Ministerio de Obras Públicas entonces en todo caso ellos serían los encargados de poder hacer proyectos de contrateado de pavimentado de estas calles aún así pues en algunas zonas bien críticas la alcaldía hizo la pavimentación de un tramo de la calle porque era una cuesta bien demasiado inclinada y pues en invierno se dificultaba mucho el tránsito por ese lugar así que se construyeron un pedazo de acá en la ciudad y ya vamos a llegar a esa zona aquí vamos llegando a un lugar que se llama Quebrada no, aquí se llama Las Cruzitas mis amigos aquí vamos llegando a Cantón Las Cruzitas Cacerío Las Cruzitas de Cantón Los Martínez se llama Martínez amigos Cacerío Las Cruzitas de Cantón Los Martínez ya estamos ya a las puertas de llegar a lo que es Tejutla este es el pedazo de calle que les dije mis amigos este pedazo de calle el alcaldía de Tejutla lo pavimentó hace como unos 6 años creo mira ahí viene el bus ese es el bus que les digo ahorita son las 1 y 20 es la ruta 626 la ruta 626 ya me lleno de polvo todo esa es la ruta que nos lleva del parque de Tejutla pasando por el municipio del Paraíso que lleva hasta el Nero del Chalate de igual manera el Chalate viene a hacer un recorrido acá para Tejutla así que si hay transporte para esta zona y pues aquí vamos a ir a salir ya casi a la zona de la palmera de lo que es el municipio de Tejutla ya vamos a ver cuánto tiempo recorrimos para que vean que no está tan larga la travesía ahorita se puede correr un poco porque está bueno entre las calles pero hay temporadas que no se puede correr porque la calle es un poco fea este tramo de la calle miren hace poco la alcaldía de Tejutla cuando aún tenía un poder realizaron el la pavimentación en este tramo de la calle llega la gente así fuera toda Fe del Paraíso sería una ruta alterna bien rápida para llegar a lo que es el municipio del Paraíso y aquí llegamos ya al pueblo de Tejutla llegamos a la palmera vamos a subir para el parque y aquí vamos por la calle el pueblo de Tejutla subiendo para el parque central allá en fondo la iglesia católica bueno y eso sí mis amigos como comenzamos con este video espero les haya gustado nos vemos hasta el próximo video mis amigos salud y bendiciones para todos salud y bendiciones para todos hasta el próximo video